En Durango, el exboxeador profesional Julio César Chávez, acompañado del gobernador del estado, dieron a conocer que la capital será la sede de la pelea de su hijo Omar Chávez contra José Carlos Paz, el próximo 19 de mayo, en el palenque de la Feria Nacional Durango. Promociones Álvaro le arriesga a Durango porque sabemos que es una plaza boxística, tenemos una pelea de corte internacional, Omar Chávez que viene en ascenso reconstruyendo su carrera, enfrentará a José Carlos el Duro Paz, un argentino que ya se ha medido a dos o tres mexicanos aquí mismo en México. A cambio de las facilidades otorgadas por el gobierno de Durango para que la pelea se realice en la ciudad capital, el ídolo de México informó que realizará una charla motivacional el viernes 18 de mayo en el Centro de Convenciones Bicentenario. Y le hemos puesto un ultimátum de que se tiene que ver bien, tiene que ganar, pero sobre todo tiene que gustar. Porque eso de ganar una buena y luego perder otra pelea donde se ve mal, pues como que eso no me gusta y no le gusta a la gente. El aforo esperado para la pelea es de 5 mil asistentes y será transmitida por TV Azteca y Bain Sports a nivel internacional. Sé que hoy con Carlos Páez, pues desgraciadamente para la gente que no sabe boxe puede ser un peleador más, pero es un peleador argentino fuerte, que ha dado varias sorpresas. El costo de los boletos para el encuentro va desde 300 hasta 100 pesos y la charla motivacional será gratuita para 2 mil asistentes. Además le agradezco a Julio César Chávez la decisión, el apoyo para estar antes aquí y dar una plática motivacional el día viernes 18 a la 1 de la tarde, que será aquí mismo en las instalaciones del CCB. En la plática de julio daremos alrededor de 2 mil boletos y el resto estarán a la venta próximamente. Así esperamos llenarlo. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.